Muy buena gente, como lo prometí en el programa pasado, voy a hacer un gameplay del Xenoverse. Ahora banqué de vuelta con un humano, porque ya había jugado con el Saiyan, ya pasé de todo, tengo el Saiyan al máximo. Y ahora está, estoy jugando con el humano, y voy a aclarar algunas cosas que quedaron pendientes, ya que pude ver todo lo que falta y todos los errores que tiene. Y alguna otra cosa que puede ser buena o mala, voy a aprovechar a decirles lo que faltó en el programa pasado. Lo que voy a hacer ahora es poner un cacho de la historia. Ahora estoy jugando en PC, una de las cosas que tengo para empezar a decirles sobre eso es que no puedo creer que levante mejor el juego en la PC que en la Play, dado que en estas partes donde hay estos personajes, que deberían ser los PNG, los accesorios de la máquina, es como si estuvieses jugando online, pero en realidad son personajes de la máquina, vos los reclutas. Bueno, cuando hay mucha gente de esta, en la ciudad así, toda acumulada, el juego se empieza a ver super lento, como si el Play no le diera la capacidad para poder levantarlo. Eso le pareció super extraño, es la primera vez que veo una consola que no le da el físico para levantar un juego. Se ve que si realmente debe de cambiar algo en Play 4. Supongo yo que esta calidad que estoy viendo ahora debe de ser de Play 4, no tengo ni idea. Pero yo ahora le bajé algunas cositas para que el programa de grabar la pantalla no me complique la vida. Pero yo veo que el escenario, por ejemplo, en esta parte del escenario, cambia con lo que es el Play 3. Un poquito cambia. Y la verdad no puedo creer que el Play no le de físico para levantar esto. Bueno, después, noté algunas cosas que ahora voy a empezar a contar del juego. Como por ejemplo que no hay batallas versus. O sea, yo creí que había batallas versus donde se podía jugar entre dos players. Pero no, no. Solo tenés la parte del torneo local. Que jugás solo en el escenario del torneo, una batalla versus. No puedo creer que el juego no tenga batalla versus. Versus, en serio. O sea, que los podés elegir en escenario. Que puedas elegir cuantos personajes. No sé. No podés, no se puede, no se puede, no se puede. Es una cagada. Es una cagada. Esa parte es una cagada. Que solamente tengas como escenario el torneo. Es una cagada. Es una cagada gigantesca. Y las batallas duran segundos. Porque, por más que tengas buena barra de vida, te tiras los poderes y se terminó. Yo he jugado... Batallas eternas y batallas online. Las batallas online duran algo. Porque podés curarte, pero no... Pero la... Y al mismo tiempo no te da el tiempo. Porque es una batalla por tiempo y no te da la... No te da el tiempo. Es decir, al tiempo te juega en contra. Y las batallas eternas las ganas así. O sea, si hay un enemigo demasiado fuerte. Una persona demasiado buena jugando. Le das un par de golpes. Como para dejarlo medio ahí. Un poquito con la barra menos que vos. Y juegas con el tiempo. Te alejas. Tirás poderes de lejos. Te apolitas de lejos. Y te ganaste porque son solo 5 minutos. 5 minutos. 3 minutos. No me acuerdo. Una cagada. O sea, eso es una cagada. Que tengas un tiempo tan corto para poder jugar. Es una cagada. Se supone que... No debería ser así. Debería... Se debería poder jugar como antes. O sea, esa es más larga. No sé cuál es el drama crucial de 3 minutos de la pelea. Y bueno, el tema es que... Los versus son una cagada. No tenés versus. Así que si tenés amigos y que vas a jugar a tu casa. Y querés jugar un 3 contra 3. Arreglátela con el escenario de mierda que te presenté. El torneo que hiciste acá. Y luego tenés batalla versus contra la máquina. Y ahí sí podés elegir los... Los personajes. Los escenarios. La verdad, no sé por qué hicieron eso. No sé por qué. No sé por qué. Vamos a sacar esta parte. ¿Se puede sacar? Ah, se puede sacar. Ah, se puede sacar. ¿Qué pasa? Casi nadie va a jugar una batalla offline contra la máquina. No se salió. Aburridísimo jugar contra la máquina. Y es peor porque dura menos todavía la batalla. O sea. Porque todos los personajes son más débiles. Bueno. Vamos a hacer esto. Entonces se mantiene mucha gracia. Bueno. Otra cosa que quiero dar es esto. Por ejemplo. Ahora son 4 personajes contra Freezer. Ya murió Pili. Ya murió Pili. Ahora son 4 personajes contra Freezer. Ustedes calculen. Que tengo... Fico casi al mango. Al mango, el mango. Lo tengo en buena resolución. Lo único que hice fue sacarle la... El anti-aliasing. Fue lo único que hice para que no me complicara el fraps al grabar. El juego. Se ve super fluido. Y se ve super fluido. Esto en el play no lo es fluido. O sea. Cuando hay 4 personajes en la pantalla. Se ve super lento. No se. No se. Que es lo que pasa. En el play. Pero. Va a llegar. La concha. El calor. Para. Estos intentando lavar a todos. Yo puedo hablar. Tico como Lordo también. No. No. Quedamos solos. Mano a mano. Uh. Mano a mano con Freezer. La verdad es inentendible ese error del play. No se porque. Para. Con la bolita de mierda esa. Boludo. Para. 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 Calma de trash. Uh. Calma de trash. Hasta que te parió. Quédate quieto nene. Eh. Tch. 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 Qué dirálGs a la serie. Está pub. The ceiling. Es a ser. Buena. Tres errores gravísimos. Osea. No tenes batallas versus. No puedes elegir el escenario. Si tenes batallas versus. No puedes elegir el escenario. Las batallas versus. Offline. Contra la máquina. Son una cagada. El. El. El delay que hay. Puede que se arma. Porque no le da el play. y la capacidad para poder levantar un juego con más de dos personajes en combate y en la ciudad, donde haya mucha gente en la ciudad, ya él empieza a arrastrar y te pide clemencia y... no, 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 es espantoso, está bien, al juego me gusta igual, no le voy a culpar por eso, pero cada vez que juego una batalla de 3 contra 3 me quiero cortar la chota cuando cargo, que tengo una barra así, y ves que carga la barra, que esperas, a que cargue, que cargue no podes, lo único que te ayuda es cuando tienen algún poder miro rápido que como lo ves lento vos tenes más fracción pero después es más nada Bueno, otro detalle que vi que estaba muy mal Para que no acuerde porque me tengo que concentrar más en la pelea Tengo un par de detalles más para contarles Ah, hay unos bugs mortales Hay unos bugs mortales, pero mortales mortales Que por ejemplo, uno se mata buscando las siete esferas Y prácticamente todos los deseos que tenemos que pedir tienen un bug Y cuando vas a pedir el deseo se te sale, se te apaga el play y se te vuelve a prender O sea, jamás, si querés platinar el juego lo vas a poder hacer Porque hay nueve técnicas, nueve habilidades especiales Concha de tu madre Hay nueve habilidades especiales Que las pedís con el dragón, no te las dan en el juego Y si no tenés eso, ya automáticamente no tenés un trofeo Entonces, ¿qué puedo decir al respecto? Tampoco tenés, yo qué sé Los deseos que pude pedir fueron la de sacar los tres personajes Las tres ultimates Las tres técnicas ultimates Que en la tercera me vino un bug Cuando pedí el tercer deseo del ultimate me vino un bug Y me sacaba del juego Después lo conseguí Pero con las tres habilidades Hay un deseo que te da habilidades especiales Que te da tres por deseo Y no te las pude hacer No las pude hacer hasta el día de hoy Tengo siete esferas ahí guardadas No las pude hacer Quise hacer el reset Porque cuando llegué a este nivel 80 Pues, o sea, o antes Pero hice un deseo para que te resetee los puntos Para volverlos a poner Ese deseo también te viene un bug El deseo que te da la ropa también tiene un bug Capaz que no es en todos los casos Yo busqué en foros Y hay gente que se ha quejado de eso De ese problema Pero de diferentes problemas De deseos Pero en diferentes deseos Que aparecía el bug No sé cómo se soluciona eso No hay un parche No hubo Las actualizaciones que hubieron No eran para arreglar eso Yo sé que la gente se quejaba de eso No hubo Las actualizaciones Esta última, por ejemplo La 1.3 Lo único que arreglaba Era algo que ya estaba arreglado Que no había que arreglar nada O sea Arregló algo que no había que arreglar Porque ya estaba arreglado No sé por qué En la descripción de la solución Que daba el bug La actualización Ponía que arreglaba cosas Que no tenía que arreglar Y la verdad es inentendible No logro comprender Por qué no arreglan eso Y si ese problema No sé qué va a pasar No se pueden pedir los deseos Y no te voy a pedir otro deseo Porque los otros deseos Están al pedo Y no influyen nada en el juego Si es que lo jugaste con Una bola de mierda ¡Badá! Los arruinó ¿Y ahora qué hago? Y... ese es el problema de con los deseos después el otro problema que tenía estaba ese problema se retrasaba toda la imagen cuando había mas de 2 o 3 personajes en la pelea y cuando hay 5, porque hay detalles que son 5 contra 1 bueno después de eso de los deseos ahora estoy jugando un par de cosas mas que me faltaron ah para que mierda esta el boton de salto en la ciudad sos un tipo que sos super poderoso y no sabe volar en la ciudad no importa, puede caminar o saltar el boton de salto para que esta? no puede saltar ni un banquito el circulo no sirve para nada no sirve para nada después con el tema de los DLC me agarre una chupadera porque todavía no pude descargar los DLC fue el tema de que yo cuando hice la cuenta de PSN yo di una direccion de Buenos Aires una direccion de Buenos Aires y nunca me ayudé y nunca me ayudé porque no se que sabía que había diferencias con los los networks de otros países entonces cuando y como yo no tengo tarjeta de crédito internacional tampoco podía comprarlos por PSN así que tenía que comprar tarjetas con dinero para poder comprarlos que tampoco me funcionan porque las cuentas de esas tarjetas son de Norteamérica y no sirven para una cuenta sudamericana y esta, me quedé con la chupadera hasta conseguir ver como consiguió a alguien que me habilite poder comprarlas y estas del PSN no voy a comprar tarjetas de Nueva York me hice una cuenta de Nueva York pero vi que cuando abría la cuenta de Nueva York me desaparecía todo lo que tenía entonces dije, no me vale la pena cargarlo en Nueva York porque cuando abro la cuenta de lo descargué en la cuenta de Nueva York abro la cuenta de PSN de Argentina y no aparece, no va a aparecer y bueno, pues de eso veo, como lo dije en el programa pasado se confirma que va a estar Freezer Dorado de la película de la nueva película va a aparecer también el Jaco, el personaje nuevo que aparece en la serie en la película la verdad es un personaje viejo que en la página de Facebook dejé todo, la... dejé el link oficial del personaje bueno, vamos a terminar con Freezer así ya terminó el video porque ya se está haciendo muy tarde te digo, es que no estáis en el video del personaje en la línea de la imagen o sea básicamente esos son los puntos en contra que vi después de hacer el video anterior que seguí jugando son esos puntos en contra que... no, no... la verdad Fede muy decepcionado con esos bugs, bugs yotos, porque se supone que los desyos que vos pedís al dragón no incluyen nada en el online, mucha gente decía, ah desconectalo del online y probá el desyos offline, pero no tiene nada que ver, es algo que tiene que ver con el juego, dentro del juego ya, no tiene nada que ver si es online o offline. Y bueno, tengo ese problema, si alguien sabe como solucionar ese problema de la oficina, por favor que me lo digan, porque estoy chupado, quiero esas técnicas y ya lo platino, porque ya complete, los trofeos online ya tengo todos, me falta algún trofeo de algún maestro y nada más, o sea, me falta ese de las técnicas, de las tres técnicas que da el dragón, que no me las compro ni las consigo por misiones, es lo único que me falta, si alguien sabe que me lo diga. Otro problema que tuve, que pues lo solucioné, fue con la maestría de Piccolo, que Piccolo te pedía que le llevaras un ítem, él te decía que le llevaras una cápsula de energía pequeña, y resulta que cuando tenías la cápsula de energía pequeña, se la querías entregar, él te daba a entender como que nada tenías la cápsula, entonces te volvías fruto porque no sabías que era lo que pasaba, no ibas a poder completar la maestría si había un bug en ese ítem, y resulta que no, no había un bug en ese ítem, resulta que la traducción al español de ese ítem, muy virtual en español, al inglés me lo probé, está mal, lo que te piden no es una cápsula de energía pequeña, sino que te piden una cápsula de regeneración de energía pequeña, entonces ahí cuando leí en internet que realmente era un problema de traducción, lo solucioné. el freezer, me tendré que curar porque, tanto hablar no pude jugar bien, ¡Ahh! ¡No! ¡Que me voy a curar! ¡Que me voy a curar! ¡Que me voy a curar! ¡Ya va! así es como juego cuando me paso hablando, 7 minutos, 20 minutos, 8 minutos, ¿no? Bueno gente, voy a jugar Tanki, seguí jugando Tanki, la versión de PC, que no puedo creer como la puedo correr mejor que en el Play, y bueno, les mando un saludo, les escuchen, si quieren que siga jugando este juego, sigo jugando, capaz que después salga una mini película con todas las escenas y cosas, tengo ganas de hacerla, más o menos aclare algunos puntos más en contra que tenía el juego, y bueno, si les gustó el video denle like, si es un poco largo, pero bueno, no sé, manejense ahí con el tiempo, porque no puedo cortar mucho porque me voy a pasarlo en todo el tiempo, denle like, suscríbanse al canal, comenten alguna cosa que quieran que hagan, lo que sea, y bueno, nos vemos en el próximo programa, sí, próximo programa, porque no es un programa, es un gameplay, vamos en el próximo, chao. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!